Música Este año el mundo universitario nos sorprendió con más de 4.000 chicos que vinieron durante 4 días a la Universidad Católica. Se pueden informar de todas las carreras que ofrece la Universidad. Hay distintos stands, uno por carrera, donde los directores de las carreras, los responsables, les cuentan a los alumnos las características del plan de estudios. Me gustó mucha experiencia, pude aprender sobre varias carreras que siempre quise estudiar y también me ayudó a elegir qué quiero estudiar. Hay charlas que en realidad son clases que dictan cada uno de los profesores de cada una de las carreras sobre una materia específica, lo cual les permite a los alumnos de los colegios secundarios tener la experiencia de cómo es estar un día en la universidad. Cuando llegamos fuimos a una charla de medicina que duró 40 minutos, estuvo buena, nos contaron más o menos cómo eran los años y demás. Fuimos a la charla de administración de empresas, nos explicó todas las ramas de la administración de las empresas, que más allá de la administración después nos podemos especificar otras cosas. El avance tecnológico que hay en ciertas carreras como lo es en comunicación social me gustó mucho. Me llamó mucha atención las aplicaciones que usaba el profesor que nos mostró. Nos mostró aplicaciones de realidad virtual. Son los instrumentos que tienen cada una de las carreras para poder enseñar sus especialidades. Fui un poco de los años de medicina, cómo era y las materias y me gustó bastante. Aprendí cosas que no sabía de la carrera, que tenía dudas. La UCA es una de las universidades que me gustaría estudiar. Están en mis opciones y creo que es una de las primeras, ahora que lo conocí mejor. Está bueno el lugar, la gente y las instalaciones me gustaron mucho. Si él hiciera la UCA sería porque me gusta cómo está organizada y también el lugar.